El hombre de 55 años que fue abandonado junto a una ambulancia de la Cruz Verde falleció la madrugada de este martes. Según informaron las autoridades de la Cruz Verde, la víctima presentaba complicaciones derivadas del coronavirus. El hombre también presentaba dificultades para respirar a causa del COVID-19. Fue la mañana del lunes cuando amigos de la víctima abandonaron a su suerte al hombre y reclamaban a los paramédicos la atención oportuna, pero ese puesto de emergencias no atiende a personas con COVID. Aún así, especialistas lo atendieron después del protocolo de protegerse y preparar un espacio especial en la unidad médica y evitar la exposición del virus a las personas que se encontraban recibiendo atención en el puesto de socorros. Habla Miguel Ángel Andrade, director de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara. En efecto, el paciente llegó en malas condiciones, en los cuales tenía una saturación inferior al 70%, un estudio de tomografía, corona neumonía por SARS-CoV-2, en la cual estaban afectados sus pulmones más del 90% y lamentablemente a pesar de los esfuerzos que se realizaron por la atención, incluso también por la parte de reanimación cardiopulmonar y esto en base también a otras comorbilidades que presentaba esta persona, como eran toxicomanías, sobre todo aparato en sol. Lamentablemente, a horas de la mañana, poco antes de las 7 de la mañana, lamentablemente falleció esta persona por COVID-19. El funcionario municipal señaló que también se analiza el actuar de los paramédicos. El gobierno de Guadalajara, por otra parte, por supuesto valorará también la actuación de los paramédicos. Por supuesto está a favor de la cuestión y las manifestaciones clínicas que tenía esta persona y que ellos deben de tener un equipo de protección personal. Sin embargo, también se analizará obviamente la conducta de los mismos para deslindar responsabilidades si es necesaria en relación a la atención del protocolo que se brindó. Señal informativa, Henry Saldaña.